Es hora de priorizar los valores humanos y sociales por encima de las conveniencias políticas de un liderazgo por cierto ya desgastado. Señores, se trata de Venezuela, de un pueblo que se muere de hambre y de mengua y aún así lucha firmemente por vivir en libertad. Siempre he creído que en política es determinante conocer la diferencia entre las razones que justifican una decisión de los objetivos que se persiguen con esa misma decisión, pues a primera vista suelen confundirse, pero nunca, nunca son lo mismo. Mientras el por qué de una decisión alude al motivo, el para qué se refiere exclusivamente al propósito de ésta. En este sentido puedo entender las razones que justificarían la continuidad del interinato, pero tengo sobradas razones para creer que tal decisión hoy por hoy no tiene como propósito lograr la libertad de Venezuela. De allí que si la continuidad de la presidencia interina no tiene como propósito desalojar a la tiranía que hoy existe en Venezuela, restablecer la democracia y garantizar la protección de los derechos humanos, entonces tal continuidad no le sirve al país y por ende no sirve a sus ciudadanos, por más que le sirva a muchos aliados de adentro y de afuera. Por esta razón, respaldo la decisión de mi organización política 20 Venezuela, adoptada en la Junta Federal, máxima instancia de decisión nacional del partido de no apoyar la continuidad de la presidencia interina después del 5 de enero del 2022. Este cheque en blanco de la primera prórroga caducó, es hora ciudadana, es la hora de que los venezolanos elijamos un liderazgo político que nos represente.